La primera vez que entré a una cárcel, a un penal de máxima seguridad, a dar una charla de proyecto de vida, de diseño de futuro para los internos, estaba muy nervioso, estaba muy ansioso, tenía mucha incertidumbre. En esa foto podrán verlo, y si bien yo estaba exagerando un poco, con ese gesto lo que sentía, créanme que estaba muy nervioso. Se abrió una enorme puerta de acero, yo entré, se cerró, miré para arriba y había una pared de cemento de muchos metros de altura, como 20 o 30. Arriba tenía alambre de púa y a los costados había dos Doberman. Y yo me pregunté ¿para qué entré acá? ¿Quién me mandó a estar acá? Empecé a caminar y me encontré con los presos, con los internos, abracé uno, abracé a otro, me convidaron un mate y empezamos a conversar. Y yo descubrí algo muy particular que les quiero compartir. Descubrí que eran personas. Ya sé que es obvio que son personas, pero lo descubrí. Pasé cuando me reía con sus chistes, estaba frente a personas que estaban privadas de su libertad en un penal de máxima seguridad. Desde ese momento supe, sentí que era un público muy especial para mí. Yo doy charlas, pláticas, conferencias, cursos en muchos lugares, pero ese público para mí es muy especial y fue por eso que empecé a dar muchísimas charlas en muchos penales de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Chubut, de la provincia de Tucumán en Argentina y también en México. Algunas anécdotas que les quiero compartir de esta experiencia tan increíble que es entrar a un penal de máxima seguridad y generar una experiencia junto con los internos. Una de las anécdotas es que yo me daba cuenta, sobre todo la primera vez que fui, que mis ejemplos eran incorrectos para ese público. Por ejemplo, yo les decía, supónganse que van caminando por la calle y me miraban como diciendo, acá no salimos a la calle, ¿no? Y varios ejemplos que yo me dan cuenta que no eran los correctos, no eran los apropiados para ese público, ¿no? Otro también fue en una ciudad de una provincia de Argentina, cuando empecé a dar la charla en esa cárcel de máxima seguridad, primero me interrumpió un preso y yo sentí que estaba como queriendo marcar la cancha, ¿no? Me interrumpió y me dijo, yo ya di una charla donde estás vos. Yo le dije, bueno, y seguí hablando. No me escuchaste, me dijo desde el fondo, ¿no? Y sentí que realmente era una amenaza, entonces lo miré y empecé a buscar conectar con él. Le pregunté, contame de esa charla que diste. Y me dijo que había estado en una oportunidad, en el mismo lugar que yo, hablándole a los presos para venderles un producto, pero que después cometió un error. Ese error fue gravísimo. Fue un asesinato que fue muy conocido en toda la Argentina. Después me enteré de todo esto. Un tiempo después vuelvo a esa cárcel y lo veo que va caminando por un pasillo. Y dije, si me los cruzo en un pasillo es porque necesito hablar con él, porque por algo me los estoy cruzando. Él dobló por un pasillo. Yo salía con la policía de la cárcel. Había dado una charla a otro público, por lo tanto él no estaba. Volví, por más que estaba al riesgo de que la policía pudiera decirme, no podés volver para atrás, yo volví. Y lo vi, lo miré y le dije, ¿qué tal, cómo te va? Y se me acercó a darme un abrazo muy fuerte, mucho tiempo después y me dijo, le conté a mi hijo el cuento de la tortuga. Yo había contado meses antes el cuento de la tortuga, que es un cuento que tiene como moraleja, como mensaje, que no te importe lo que te digan los demás, vos siempre andá para adelante. Fíjense cómo no solamente lo recordó, sino que se lo contó a su hijo. Y también tuve otras experiencias, por ejemplo, en un penal, me gritaron, Bernardo, me di vuelta y era un preso, un interno de otra cárcel, donde yo les había hablado sobre el proyecto de vida y que me mostraba unas sillas y unas mesas de madera que él había empezado a fabricar. Esta y muchísimas más anécdotas son las que he vivido yo, experiencias que he vivido yo en penales de máxima seguridad de distintos lugares de Argentina y también, como les decía, en México. Pero, ¿y tu cárcel? ¿Cuál es tu cárcel? Sí, a vos te estoy preguntando, porque tal vez no estés encerrado en una celda con barrotes de acero, tal vez esos barrotes sean invisibles, tal vez estés dentro de una cárcel. Y esa cárcel puede ser tus miedos o puede ser alguna creencia limitante, es decir, algo que crees que no vas a poder lograr. Ojo, porque más de uno de nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo podamos registrar, estamos dentro de una celda invisible, pero una celda al fin. Lo bueno es que si bien tiene tres candados, nuestras celdas, tenemos tres llaves para poder abrir cada uno de esos candados. El primer candado se abre pensando, recordando, todas las cosas buenas que logramos en nuestra vida. Hagamos una lista de todos nuestros logros, de todas las cosas alucinantes, espectaculares que en nuestra vida pudimos lograr. Esa es la llave para el primer candado. ¿Cómo se abre el segundo candado? Rodeándonos de personas que nos inspiren, que nos ayuden, que nos potencien, que saquen lo mejor de nosotros. Y el tercero, el tercer candado se abre con la siguiente llave. Poniéndole fecha de inicio a nuestros sueños. Dejando de decir algún día, algún día, y poniéndole fecha para después intentar, 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 hasta convertirlos en realidad. Porque la felicidad consiste en cumplir los sueños, en convertirlos en realidad. Y para eso el primer paso es ponerles una fecha de inicio. Te invito a que uses esas tres llaves para abrir esos tres candados para que vos, yo y todos nosotros, por fin, de una vez por todas, seamos libres.